El capítulo 6, empezando a leer en el primer versículo. Dice aquí el apóstol, por la inspiración del Espíritu Santo, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñaría más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos. Más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor bendecirá esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Sin duda alguna, uno de los episodios más notables, más extraordinarios de toda la historia del Antiguo Testamento fue la liberación del pueblo de Israel, de Egipto. La Escritura pone mucho énfasis en muchos lugares de la manera que el Señor con su mano poderosa libró su pueblo de aquella esclavitud y habiendo sacado el pueblo de Egipto como también los llevada milagrosamente en el desierto proviendo para todas sus necesidades y finalmente metiéndolos de acuerdo con su promesa para poseer aquella tierra que él mismo describe como tierra que fluye de leche y de miel. De la misma manera que el escritor a los hebreos describe, describiendo el tabernáculo afirma que es figura y sombra de las cosas celestiales. Así también debemos considerar esta historia o cualquier otra cosa que encontramos en las Escrituras del Antiguo Testamento para nuestra enseñanza espiritual. Recordamos aquellas palabras del apóstol Pablo en el capítulo 15 de esta Epístola a los Romanos cuando dice en el versículo 4 las cosas que se escribieron antes y aquí Pablo está pensando en las Escrituras del Antiguo Testamento en toda esta historia del pueblo de Israel pues bien dice las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza nosotros que estamos ahora en la nueva dispensación en la dispensación del Nuevo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que esta historia de la redención del pueblo de Israel nos sirve para ilustrar aún más el significado para el creyente del Nuevo Testamento andar en el Espíritu. Por lo tanto en esta tarde basándonos precisamente en esta historia sagrada esta historia inspirada por el Espíritu Santo nosotros vamos a aprender que andar en el Espíritu insinúa un contraste y una claridad y para apreciar precisamente esta lección de este contraste que debe haber en la vida de los creyentes que andan en el Espíritu que debe haber esta claridad vamos a enfocar tres lugares principales que están señalados aquí en esta historia recordando que el propósito enfocando cada uno de estos tres lugares es mostrar el contraste que ha de haber en la vida de los creyentes en la vida de nosotros que profesamos andar en el Espíritu el contraste necesariamente que tiene que haber porque no me digáis que entre lo que era la vida de Egipto y la vida de Canaán no hubo un gran contraste y este es el mismo contraste que debe haber también en nuestras vidas si estamos andando en el Espíritu ¿con qué fin? con el fin que hay una claridad una claridad con respecto a nuestro testimonio para este mundo que anda a nuestro alrededor hay que fijarlas tantas veces que en esta historia de Israel cuando el Señor a veces reprendiendo a veces corrigiendo a su pueblo siempre está haciendo pensando en estos pueblos que están alrededor de Israel el Señor quiere claridad en la vida del pueblo de Israel con respecto al testimonio que ellos están dando a los pueblos en su alrededor de la misma manera nosotros si estamos andando en el Espíritu tiene que haber también esta claridad pensando en lo que es el testimonio que debemos estar dando con respecto a la gente el mundo incrédulo me viene a la mente aquella palabra del apóstol Pablo escribiendo su carta filipense en ese sentido dice en el capítulo 2 versículo 15 para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio del cual resplandeceis como luminares en el mundo el primer lugar que hemos de señalar en esta historia para señalar la importancia de lo que es andar en el Espíritu es Egipto durante más que 400 años el pueblo de Israel sufrió una terrible esclavitud en Israel la Biblia enfatiza lo duro que fueron estos años lo terrible que el pueblo pasó sufriendo muchísimo a las manos de sus opresores totalmente incapaces ellos de librarse de su esclavitud su situación hubiera sido realmente desesperador si ellos no hubieran tenido aquella promesa la promesa que el Señor hacía años había dado a Abraham aquella promesa que iba repitiéndose continuamente a Abraham Isaac a Jacob y ahora entre las tribus de Israel de que el Señor prometió que este pueblo un día regresaría a esta tierra que el Señor había dado a Abraham que ellos entrarían para heredar esta tierra el cuadro que tenemos aquí es un cuadro importante un cuadro que representa el pecador en su estado de pecado cuando el hombre cayó en el Edén hubo un cambio radical en él dice la Escritura que él fue creado en la imagen de Dios lo cual significa una imagen una semejanza espiritual llevando él en su persona características espirituales de Dios en lo cual el hombre disfrutaba de la comunión la comunión más íntima más pura con el Dios cada día allí disfrutando de aquella comunión pero leemos como el hombre desobedeció el mandato de Dios en el momento que desobedeció el mandato de Dios cayó en un estado de pecado en este instante la Escritura nos dice que el Señor quitó su espíritu que estaba en el espíritu humano y a partir de este momento el hombre está sin Dios claro que mirándole físicamente a lo exterior todo parece igual él físicamente no ha cambiado incluso cuando miramos las facultades de su alma podemos ver que este hombre sigue funcionando de hecho lo que hace distinción entre él y los demás de la creación los demás animales es que este hombre tiene una capacidad de pensar y de razonar que no tenía la creación que este hombre tenía un corazón que le hacía capaz de sentir cosas que el mundo creado no podía sentir que él tenía una voluntad que le capacitaba para actuar y tomar sus decisiones pero ahora hay un gran cambio porque esta mente que antes porque recordar que el Espíritu de Dios la presencia de Dios que significa el Espíritu de Dios que está morando en él este hombre era capaz de pensar los pensamientos de Dios por lo tanto podía disfrutar de la comunión con Dios pensando sus pensamientos en todo momento pero a partir del momento de la caída esta mente está entenebrecida por causa del pecado es como si le hubieran robado los ojos que literalmente lo que ha pasado le robaron los ojos no sus ojos físicos sino los ojos de su alma que ahora no puede ver no puede entender a Dios lo mismo en cuanto a su corazón este corazón que estaba inclinado hacia él este corazón que estaba anhelando continuamente la comunión con Dios que disfrutaba de la comunión con el Señor todos los días ahora es incapaz porque este corazón ahora solamente tiene odio hacia Dios aborrecimiento de Dios lo mismo su voluntad en vez de estar inclinado para obedecer a Dios y correr en obediencia a todos sus mandamientos ahora va en contrario a todo lo que el Señor le está mandando cuando contemplamos este hombre y esta mujer saliendo del Edén estamos contemplando unos seres que están ahora sin Dios que están ahora sin la presencia de Dios no es que Dios les había abandonado a ellos sino que ellos habían abandonado a Dios y desde este momento nos vemos todos representados en esta tragedia de Adán y de Eva de hecho años después el Señor enfatizando esta misma verdad hablando al pueblo de Israel dice a través de su profeta Isaías cuando dice en Isaías 59 versículo 2 vuestras iniquidades vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios esto es la consecuencia del pecado pero no solo la consecuencia del pecado de Adán sino la consecuencia de tu pecado la consecuencia de mi pecado que es la falta de la vida espiritual de la misma manera que la muerte física es la ausencia de la vida física la muerte espiritual es la ausencia de la vida espiritual esto es precisamente la paga de que el apóstol Pablo está hablando un poco más adelante en ese mismo capítulo donde hemos leído en Romanos 6 donde el reciclo 3 dice porque la paga del pecado es muerte claro la muerte que Pablo está enfocando aquí en primera instancia es la muerte que corresponde a todo ser humano igualmente porque todos hemos nacido nosotros por naturaleza hemos vivido esta experiencia muertos en nuestros delitos y pecados pero no es la consecuencia última porque la consecuencia última será para aquellos que rechazando la provisión que Dios ha hecho en Jesucristo que van a abandonar esta vida donde eternamente estarán muertos es decir separados de la presencia de Dios en este lugar que Jesucristo describe que Dios tiene preparado para el diablo y para sus ángeles en el Nuevo Testamento esta condición recordando que todo que todo está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza en el Nuevo Testamento esta condición está descrito como con el término viejo hombre hace ya algún tiempo cuando estudiamos esta serie de predicaciones sobre Jabez yo expliqué en algún momento lo que es el significado de este de este término así que sin entrar y profundizar mucho simplemente recordar que cuando la escritura Pablo sobre todo que es el quien usa mucho este término el viejo hombre está hablando de lo que es la descripción o lo que es la corrupción del corazón humano en otra palabra está describiendo nuestra depravación nuestra ausencia de vida espiritual está describiendo cada una de las facultades de nuestras almas mostrando la incapacidad que hay en nosotros de querer de lograr la salvación por nuestra propia voluntad nos viene a la mente aquellas palabras de Cristo enfocando precisamente este concepto del viejo hombre cuando dice en Marcos capítulo 7 versículo 21 dice porque de dentro de dentro de qué del corazón o del viejo hombre de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre en otra palabra eso solamente es el fruto donde está la raíz está dentro del hombre eso que la escritura está enfocando cuando habla del viejo hombre ahora bien de la misma manera que Egipto en las escrituras representa nuestra condición de muerte espiritual los opresores los opresores egipcios representan nuestro viejo hombre hay una diferencia egipcio representa nuestra esclavitud al picado pero los opresores de Egipto ellos representan nuestro viejo hombre y fijaos como ilustran perfectamente el control tan tiránico que nuestro viejo hombre tuvo y que fue expresado tan claramente muchas veces en nuestro comportamiento cuando todavía éramos esclavos al picado esto es precisamente lo que el apóstol está enfocando en el capítulo 7 de Romanos cuando dice por ejemplo el versículo 19 Pablo dice porque no hago el bien que quiero eso es la condición de Israel en Egipto ellos no podían hacer lo que querían en otras palabras estaban bajo la esclavitud de Egipto y dice aquí Pablo yo no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado en otras palabras los opresores egipcios los que estaban oprimiendo a los israelitas el pecado el viejo hombre que mora en mí está claro que como no era el propósito del señor que Israel se quedara en su estado de esclavitud y miseria así tampoco es el propósito del señor que nosotros quedamos en esta esclavitud que seamos dominados por esos opresores espiritualmente representado allí en los opresores de Egipto leemos en éxodo capítulo 2 versículo 24 que oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios a partir de este momento Dios ya está actuando Dios ya está preparando para sacar su pueblo de esta esclavitud ¿cómo lo hizo? lo hizo con el nacimiento de aquel niño que fue sacado de aquel río que fue dado el nombre de Moisés que luego cuando él llegó después de un fracaso allí al desierto allí el señor se acercó a él para llamarle para ir a liderar este pueblo para sacar este pueblo de su esclavitud de Egipto fijaos como el señor actuando y hablando a través de él hizo la provisión cuando hemos como hemos leído aquí en ese pasaje en el capítulo 12 del libro de Éxodo Dios a través de Moisés manda a cada familia en Israel que antes de aquella noche que el ángel destructor iba a pasar por todo Egipto destruyendo en todas las familias el primogénito manda que Israel haga una provisión ¿qué es la provisión? cada familia tenía que escoger un cordero no un cordero cualquiera sino un cordero que después de mucha inspección podían afirmar este cordero es perfecto este cordero es sin mancha y una vez que estaba confirmado que era el cordero perfecto entonces fueron mandados a matar el animal su sangre fue derramada la sangre tenía que ser untado a los dos postes y al dental de la puerta y cada familia tenía que quedarse dentro de su casa y cuando pasó aquel ángel destruyendo matando en todo Egipto la muerte no tocó a ninguna de estas casas porque la señal de la sangre estuvo sobre la puerta de cada hogar este acto tenía una importancia tremenda un significado incluso espiritual para el mismo pueblo de Israel lo leemos en este capítulo lo hemos leído antes que éxodo 12 versículos 13 y 14 dice el señor y la sangre la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros en vuestra plaga de inmortaldad cuando y era la tierra de Egipto y ese día os será en memoria y lo celebráis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatua perpetua lo celebraréis es interesante notar de que este acto que hicieron el pueblo de Israel en aquella noche en Egipto no sólo tenía una importancia para Israel sino que también tiene un significado importante para nosotros creyentes en el Nuevo Testamento según Pablo escribiendo en su primera carta de Corintios en el capítulo 5 porque en el versículo 7 dice que tipifica la provisión que Dios en Cristo ha hecho para nuestra liberación del Egipto de nuestro pecado leemos en 1 Corintios 5 versículo 7 porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros que está diciendo está diciendo lo que Juan declaró aquel día cuando vio acompañado con aquella gente a Jesús acercándose a él y señalándole con el dedo dice he aquí el Cordero de Dios pensando precisamente en aquella noche en aquellos corderos en todos los corderos que habían sido matados a lo largo de los siglos hasta este momento está diciendo he aquí él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de la misma manera que el Cordero llevó el castigo en el lugar de los israelitos en Egipto Cristo el Cordero de Dios en nuestro lugar llevó nuestro castigo en la cruz Pedro está pensando en eso cuando en su primera carta el capítulo 3 versículo 18 dice Cristo padeció una sola vez por los pecados y nosotros podemos añadir allí sin cambiar el sentido Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la cruz pero vivificado en el espíritu ¿cuál es la lección? muy sencilla y este es el plan de Dios el único plan de Dios para la redención de los pecadores cuando Cristo murió en la cruz Dios ejecutó su justicia contra este pecado es decir contra nuestro pecado piénsalo en aquel en aquel día cuando Cristo en la cruz tomó tu lugar mi lugar Dios está ejerciendo su justicia la justicia que debía haber ejecutado contra ti contra mí castigándonos apartándonos para siempre de su presencia dándonos nuestro merecido en el infierno pero en vez de hacer eso Dios ejecutó su justicia sobre nuestro pecado en nuestro sustituto en nuestro representante el Señor Jesucristo por eso dice Pedro él murió el justo esto es lo que era sin pecado el justo perfecto y nosotros los injustos los que merecíamos el castigo de Dios fijaos que lo único que Israel tuvo que hacer era simplemente creer ellos escucharon el mensaje de Moisés todos los detalles les fueron dados ellos solamente tenían que aplicar creyendo en la promesa de Dios aplicar la sangre a las puertas de su casa entrar quedarse allí y creer en el cumplimiento de la promesa de la misma manera lo único que nosotros tenemos que hacer para ser librados de la esclavitud de nuestro pecado no es a través de actos religiosos no es a través de nuestras buenas obras sino sino es simplemente creer lo que Dios en Cristo ya ha provisto para nuestra salvación nuestra redención en otras palabras igual que Israel cada uno recibe y recoge aquella sangre lo aplica allí a la puerta de su casa nosotros también tenemos que recibir ¿os acordáis de aquella promesa a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos hechos hijos de Dios ¿te acuerdas hermano hermana aquel día aquel momento en tu vida cuando este acto fue realizado cuando dando este paso tan sencillo creyendo solo lo que dice el evangelio quizás sin entender todo lo que estaba implicando allí teniendo muy poco conocimiento teológico pero creyendo solo en la promesa del evangelio entraste en esta gloriosa experiencia de la completa libertad de esta esclavitud en que te encontraste por causa de tu pecado pero volviendo aquí al relato de nuestra historia de la redención de Israel de Egipto vemos vemos como la escritura sigue explicando la manera que el señor trató definitivamente con esta esclavitud como lo hizo con el mar rojo decir habiendo librado el pueblo de Israel de Egipto los egipcios todavía tenían la potencia y la fuerza para venir tras ellos de hecho faraón dándose cuenta aunque ya les había dado la libertad para salir y estaba ya saliendo ya se arrepiente de lo que había dicho y viene tras ellos para conquistarles otra vez y llevarles otra vez a la esclavitud como acaba el señor para siempre con esta esclavitud les lleva al mar rojo y ahí a través de este gran milagro el señor abre el mar rojo y dice la escritura que el pueblo de Israel pasó en seco la misma tierra estaba seca cuando momentos antes ahí estaban corriendo las aguas del mar rojo el instrumento que fue para la redención y salvación de Israel fue también el mismo instrumento para la destrucción definitiva de este enemigo rompiendo de una vez y para siempre esta esclavitud Pablo hace referencia a esto y habla de lo que es su significado espiritual para nosotros dice 1 Corintios capítulo 10 versículos 1 y 2 dice porque no quiero hermanos que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar al mar rojo y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar hemos de entender aquí de que en este pasaje Pablo no está usando este significado pensando en lo que es el rito o lo que es la ceremonia del bautismo es decir Pablo no está enfatizando algo que está implicado el agua sino más bien está subrayando el milagro que Dios hizo aquel día está subrayando el cambio que Dios hizo en otras palabras está subrayando el bautismo que el Nuevo Testamento habla y lo describe como la regeneración como el Nuevo Nacimiento como cuando ellas salieron de Egipto cuando ellas salieron del Mar Rojo ya eran diferentes ya fueran librados definitivamente de su esclavitud es igual que lo que el apóstol Pablo está enfocando aquí en ese pasaje que hemos leído antes en Romanos capítulo 6 por ejemplo el versículo 3 dice o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Espíritu quiere decir bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte su significado espiritual es explicado un poco más adelante en el versículo 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido igual que los egipcios en el Mar Rojo a fin de que no sirvamos más al pecado esos opresores que les obligaron todos este tiempo a estar bajo la esclavitud ya no podían más dar este dominio sobre ellos porque Dios había acabado con ellos ahogándoles allí en el Mar Rojo dice Pablo eso es precisamente lo que Cristo ha hecho por nosotros y dice el versículo 9 sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñaría más de él la muerte no le puede controlar más él con su muerte ha destruido ha conquistado una vez para siempre el poder de la muerte él jamás volverá a morir ahora vemos su significado en el versículo 11 así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro o sea de la misma manera que los opresores egipcios fueron matados en el Mar Rojo así nuestro viejo hombre fue matado con Cristo cuando morimos con él allí en la cruz con qué resultado pues con el mismo resultado que en el caso de Israel cuál es el propósito de salir Israel de Egipto Moisés lo había dicho tantas veces a Faraón déjanos salir porque queremos servir queremos rendir culto nuestro Dios pero era imposible no podían no eran capaces de hacerlo pero ahora a partir de este momento que sus opresores ya han sido dominados y destruidos para siempre ahora son capaces de ir a rendir culto al Señor y de adorar al Señor servir al Señor tal como él manda en su palabra así también nosotros estando ahora en Cristo librados de nuestro Egipto de pecado y matado el opresor del nuevo viejo de nuestro viejo hombre ahora somos libres libres para adorar a nuestro Dios en espíritu en verdad libres para servir a nuestro gran Redentor esto nos lleva ahora al segundo lugar que hemos de notar en estos lugares estatísticos que es Canaán Canaán en la escritura contrario a lo que muchas personas piensan no es una figura no es una sombra del cielo de la glorificación del pueblo del Señor yo he leído algunos comentarios de que Canaán está presentado como este lugar definitivo para el pueblo del Señor pero no encaja porque cuando pensamos en la realidad cuando Israel entró en Canaán ellos tenían que enfrentarse todavía con enemigos en nuestra glorificación no hay enemigos el enemigo ya ha sido destruido para siempre el Canaán lejos de ser lo que nos espera todavía es un cuadro es una sombra de lo que es la realidad de nuestra vida de cada día si librados del dominio del pecado pero viviendo con la realidad que en nuestra Canaán hay enemigos que nos rodean hay enemigos que nosotros tenemos que enfrentar todos los días pero gracias a Dios de la misma manera que ahora Israel liderado por Josué nosotros estamos liderados por el Josué mayor el Señor Jesucristo el quien dice la escritura sale venciendo y para vencer y nosotros unidos con él también somos más que vencedores fijaos como Pablo explica eso en este capítulo 5 de Romanos dice el versículo 10 porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida o sea Cristo no solo nos reconcilia con Dios por su muerte lo hace también por su vida en otras palabras Cristo murió no solo por lo que habíamos hecho sino también resucitó para vivir él en nosotros como lo hace lo hace a través de su espíritu que ha enviado para morar en nuestros corazones convirtiéndonos ahora en el templo de Dios en Romanos 8 7 leemos como el apóstol está hablando de esta realidad de eso que han sido llamados justificados glorificados ya en Cristo en ese propósito del Señor dice en cuanto a todas las luchas todos los peligros que tienen que enfrentar todavía en esta vida dice el versículo 37 Romanos 8 antes en todas estas cosas como nos libra el Señor sacándonos directamente de este mundo llevándonos allí a este mundo donde ya no hay más pecados donde no hay más peligros no hay más enemigos no él nos tiene aquí en este mundo como su su testimonio y el testimonio es que antes en todas estas cosas estas cosas que nos rodean estos enemigos que tenemos que enfrentar en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó siendo entonces reconciliados con Dios por su muerte la muerte de Cristo estamos siendo ahora salvados día tras día salvados por su vida en otras palabras es imposible que no seamos eternamente salvados porque ya que es por su vida él vive eternamente en la presencia de Dios es la garantía de que nuestra salvación es también eterna por lo tanto Cristo es nuestro poder nuestra paz nuestra sabiduría Cristo es nuestro todo como dice 1 Corintios 1 13 1 30 más él Dios por él por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención hermanos esto en una palabra es nuestra Canaán hemos sido sacados de Egipto y hemos sido sacados de la esclavitud de nuestros pecados para vivir para la gloria del Señor en esta tierra que corre leche y miel pero aunque esto debe representar nuestra vida podemos decir que de verdad en cuanto a tu experiencia en cuanto a mi experiencia de verdad representa nuestra vida esto nos lleva al último lugar que tenemos que enfocar aquí que es el desierto como hemos visto el propósito del Señor sacando su pueblo de Egipto era llevarles a Canaán a disfrutar de todas las bendiciones que él tenía allí eso sí conquistando todos sus enemigos pero tenía la promesa de Dios y mejor todavía tenía la presencia del Señor con ellos la pregunta es ¿por qué si el propósito del Señor es sacar de Israel de Egipto a llevarles a Canaán lo cual estamos hablando de unos días quizás unas semanas nada más ¿cómo es que Israel se quedó 40 años en el desierto? ¿cómo que se quedaron 40 años en el desierto? porque la escritura nos dice que cuando ellos de acuerdo con el propósito del Señor llegan acá de Bármica 10 10 12 espías están enviados a espiar la tierra a traer su informe y de los 12 10 hablaron mal de aquella tierra ellos 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 dieron falso testimonio con respecto a aquella tierra de tal manera que desanimaron el corazón del pueblo y en desobediencia al mandato del Señor el pueblo se echó para atrás y todos aquellos vivieron aquellos 40 años en la miseria del desierto en vez de estar disfrutando de la plenitud de Canaán hermanos el desierto igual que Egipto y Canaán es un cuadro espiritual un cuadro espiritual de lo que es la vida la experiencia del creyente desviado de los caminos del Señor el creyente igual que Israel que desobedece al Señor en la enseñanza en los mandamientos de su palabra en los principios de su palabra es un cuadro no de uno que simplemente profesa fe cuidado es un cuadro del creyente genuino que ha perdido su comunión con el Señor representa el creyente cuya vida es caracterizada más bien por la vista física que por la fe es el creyente que tiene el Espíritu Santo morando en él que tiene toda la plenitud de Cristo resucitado a su disposición pero que lo ignora por eso en vez de estar gozando de la victoria de Cristo en su lucha diaria contra el pecado lucha desesperadamente como si Cristo no estuviera con él como si Cristo no hubiera resucitado es el caso de aquellos que constantemente están incluso pidiendo a Dios victoria sobre el pecado pero que no están dispuestos a creer la palabra de Dios de coger de aceptar ya que está prometido de por qué tanto pedir cuando ya está a la disposición solamente hay que poner la mano y coger lo que está prometido allí y entrar y disfrutar de la victoria es el caso de aquellos como he dicho antes que siguen viviendo por la vista y como no vive por la fe nunca entran plenamente en su posesión espiritual en Cristo cuantos creyentes de la actualidad está representado en este cuadro creyentes luchando contra diferentes clases de pecado contra hábitos pecaminosos siempre pidiendo clamando que Dios les dé la victoria y parece que nunca lo consiguen por qué porque no están dispuestos a descansar en la vida resucitados de Cristo en lo que Cristo ya ha realizado conquistando ya el enemigo y aceptando lo que nos está ofrecido plenamente en el Evangelio que distinto hermanos es este cuadro de lo que Pablo está describiendo en Efesios 2 versículos 5 y 7 5 y 6 dice aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracias sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo esta es la descripción del creyente que vive por la fe y no por la vista en otro estudio de esta serie dije que la vida cristiana es como una vida intercambiada en que nosotros tomamos por la fe la vida de Cristo la vida resucitada de Cristo y Cristo tomó nuestra vida de pecado y muere por nosotros muere en nuestro lugar y dice Pablo escribiendo Galatas 2 20 con Cristo estoy juntamente crucificado que quiere decir ya he muerto el pecado igual que los opresores de Egipto ha sido ya ahogado en aquel mar rojo yo he sido crucificado con Cristo el pecado no puede dominar sobre mí y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí igual y cuando en Filipenses 1 21 Pablo declara porque para mí el vivir es Cristo el vivir es Cristo Cristo resucitado Cristo conquistando siempre el pecado Cristo victorioso Cristo poderoso para mí el vivir es Cristo en conclusión los tres lugares estratégicos en cuanto al andar en el Espíritu la cuestión es cuál de estos tres lugares te representa a ti me representa a mí estás todavía tal vez en Egipto esclavo a tu pecado dominado todavía por el Dios de este mundo este Dios de este mundo que tiene llegado a tu mente para que tú no puedas ver la gloria de Cristo entonces qué debes hacer dice la Escritura creer sí así de sencillo no que tiene que cambiar de religión no que tiene que hacer una serie de obras y actos para poder merecerlo sino simplemente creer ahora mismo en este instante sin más creer en el Señor Jesucristo y serás salvo librado de tu esclavitud la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado su sangre poderosa para limpiar toda la esclavitud que hay en nuestras vidas creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pero por otro lado tal vez estamos hablando de un creyente salido ya de Egipto gracias a Dios pero que no ha llegado a entrar en la plenitud de Canaán sino que se ha quedado en su vida espiritual en el desierto que debes hacer debes repudiar tu incredulidad y vivir empezar a vivir por la fe clamar como aquel cinturión Señor creo ayuda ayuda mi incredulidad por la fe acepta lo que Cristo ha comprado por su sangre el dijo consumado es quiere decir que no hay nada que añadir no hay nada que hay que esperar simplemente aceptar pedir que la vida de Cristo sea tu vida la vida resucitada de Cristo sea tu vida recordando lo que dice Colosenses 2 9 y 10 porque en el en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la diedad toda la plenitud de la diedad en Cristo y luego dice el versículo 10 y vosotros estáis completos en él no falta nada no es que ahora que habiendo empezado por la fe pues tenemos que añadir alguna otra cosa no dice la escritura que de la misma manera que entramos a poseer la libertad de romper nuestra clavitud de gozar en el perdón de nuestros pecados como lo decimos creyendo descansando en Cristo de la misma manera hemos de seguir viviendo viviendo nuestra fe porque estamos completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad podemos decir podemos afirmar no gracias a Dios por su gracia yo estoy disfrutando la tierra prometida la tierra de Canaán debemos hermanos estar allí igual que definitivamente la siguiente generación entró bajo el liderazgo de Josué y llegó a reinar nosotros también debemos reinar con el Señor Jesucristo con la certeza que un día reenaremos eternamente con él la clave es tan sencilla tan sencilla que tantas veces lo pasamos en alto y seguimos viviendo en nuestro desierto cuál es la clave es la fe una vida caracterizada por la fe por la vida resucitada de Cristo recordando aquella afirmación del apóstol Juan 1 Juan 5 versículo 4 porque todo lo que es nacido de Dios el mar rojo todo lo que es nacido de Dios todo lo que han pasado el mar rojo vence al mundo vence al mundo cómo es que no todos los que han pasado del mar rojo están en su experiencia venciendo el mundo sigue el apóstol diciendo y esta es la victoria esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe nuestra fe en el señor jesucristo hermanos andar por el espíritu ha de significar un contraste no podemos seguir en el desierto porque si estamos en el desierto estamos demasiado parecido todavía a lo que era nuestro estado en Egipto hay que ver un contraste ya no somos de Egipto no somos del mundo somos de Cristo y por lo tanto hemos de estar viviendo con estas características de Canaán en cada una de nuestras vidas y tiene que haber esta claridad en nuestras vidas para que este mundo tan incrédulo a nuestro alrededor pueden ver igualmente que aquella generación que entró conquistando a Canaán como tanto tenían que decir esto es el dedo de Dios este pueblo pertenece a Dios el Dios todo poderoso tienes tú tengo yo este contraste tienes tú tengo yo esta claridad en mi vida cristiana por lo tanto andemos en el espíritu oremos al Señor le damos Señor las gracias por todas estas maravillosas símbolos que tenemos en tu palabra el significado que nos explica también la misma palabra con respecto a la importancia de nuestra vivir de cada día como creyentes te amo la gracias Señor por este tema tan céntrico en todo el Nuevo Testamento y nosotros que vivimos en este siglo 21 ayúdanos al Señor a andar de verdad en el espíritu para no seguir dando satisfacción a los deseos de la carne que Cristo sea glorificado en nosotros y por lo tanto que Cristo tenga la preeminencia en cada una de nuestras vidas y aquí en la vida de nuestra congregación como en cada una de las casas los hogares las familias de nuestra congregación para que estas personas incrédulas que sin saberlo dependen tanto de nosotros porque de nosotros van a escuchar el evangelio para que no sea un evangelio de teoría que viene a través de nuestros labios sino también respaldados con una vida santa una vida que es para la gloria del Señor viviendo victorioso en Cristo en su nombre que te lo pedimos todo y damos las gracias Amén